Hola que tal estáis, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que me estés viendo De verdad muchísimas gracias, me presento, yo soy Naida y bueno estamos aquí en Overwatch Pero hay una novedad, se ha abierto nueva tienda y ahora hay el pack de crowdfunding de Hanson Llama Azul Gente lo han puesto aquí, se dedicará una parte de los ingresos de Blizzard por las ventas de los artículos del pack Del crowdfunding Hanson Llama Azul, de lo que están haciendo ahora de las competiciones de Dallas, New York Este es el equipo, se aplica lo de las tarifas, por eso son 2600 Vale, te dan esto, bueno esto, esta skin, te dan con este arco, vale, por si lo queréis vosotros Nos dan este amuletito, vale, esta tarjeta, vale, opa, cachis de verdad De hecho, de hecho me gustaría con Hanson, de hecho, vamos a darle Bueno, a ver si entramos, a ver Samoa, bueno no es el mejor mapa para él Pero vamos a intentarlo Ahora Esta está empezada Bueno, no pasa nada Tío, cuando tardan en encargarse en las partidas Espérate que no sé si hay enemigos o no hay enemigos No sé, es que no lo veo Vale, es que no lo veo, el enemigo Vale, este es mío Vale Tío, me estoy volviendo Espérate, espérate que me centre Espérate que me centre Que si no, me voy a morir Yo aquí, voy a morir yo sola Epa, uepa Bueno, lo he mordado Vale Ay, ay, que me muero Bueno, somos Espérate, espérate que no estoy Que de verdad, eh Estoy horrible yo hoy con Con Hanzo Eso es Vale, epa What the fuck ¿Dónde está? Bueno, he hecho tres Vosotros os habréis dado cuenta Yo no Porque Con Hanzo A ver, sí que me he dado cuenta alguna, eh De hecho Bueno, voy con Hanzo Cupido Vale Tío, es que a mí Hanzo Cupido Me gusta mucho esta skin Es que creo que es de las que más me gustan de él Vale Vamos a centrarnos Ok Ahí está Vamos a ver Epa, bueno, no quería subir Vale Vale Mira por aquí Epa Bueno, no le Epa No podía ya Ya no podía ya más, eh Bueno, hemos hecho 900 Asesinato con tormento Ah, sí, vale Sí, sí, sí Esto así que me acuerdo Cual he hecho Bueno, tenemos 60 60 70 Tío, nos tocan el punto ¿Por qué no hay ninguno metido? Yo creo que Esos momentos son para Justamente uno Sacrificarse No, no, no Venga, va Cae Mierda, no le he dado Me cago en todo lo que se menea No le estoy dando No le estoy dando Voy demasiado lenta Yo Vale No llego, eh No le doy, eh Vale Tío, no puedo, eh Vale Me los llevo por delante Mierda No me los he llevado por delante A ninguno Vale 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 Vale, no puedo Mierda Ven acá, ven acá Vale Tío, no puedo, eh No puedo, eh Por favor Dale Dale Vale 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 Yo con Hanzo Me lo tomo De, bueno Bueno, vamos a ver Que pasa Porque claro Yo estoy acostumbrada A apretar A apretar Para que salga Y después levantar Y después levantar Y eso pues se nota Bastante Se nota que me ponen un Hanzo Y Bueno, hemos entrado en una que estaba ya Que yo creo que demasiado hemos hecho Vamos a ver si podemos entrar en otra Bueno, este es mi Hanzo Vamos a continuar Quitamos y seguimos Esta no es la tarjeta Nos hemos quedado por aquí Este es el icono Y este es su graffiti Vale, está guapa Está guapa Vale, está Está muy guay Pues si la queréis Yo Ya no puedo más Permitirmelo en este caso Y el canal no está monetizado Ni uno ni el otro Así que tampoco No puedo permitirmelo Porque no voy a recibir ese ingreso Y no puedo en estos momentos Ya gastarme más De lo que es Por el trabajo También está aventure helado Que está Bueno, está bastante bien Y son 1200 Y esto pues Lo del helado A ver gente Si queréis Os lo recuerdo Si queréis solamente una cosa No sé si la de Hanzo Vamos a comprobarlo Vale Sí que se puede Pero son 1900 Lo veremos más ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Calla! Estaba buscando aventure yo Tenemos El helado 1900 La skin Y por supuesto El otro era Estos Que son 500 Bueno gente Me he arrepentido No voy a hacer más No voy a atentar A la suerte Ya que como acabamos De conseguir La nueva ¿Cuál es la nueva? Ángel de Overwatch Ya va 29 días Gente Vamos Faltan 4 No voy a tentar A la suerte Voy a dejarlo Por aquí Así que Espero que hayáis disfrutado De la partida Con Hanzo Me lo he pasado Super bien Con él Creo que Aunque no de tanto Creo que Me lo paso Genial con él Con Hanzo Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Chao